¿Qué saludas a la tuya? Y no te... Échale pa' acá, bájale de pollo Gracias, por acordar mucho de mi madre Y entiendo bastante triste Que no me la recordaba con lenguaje Gracias Si amanezco tu cumplido Y si me acerco tanta bulla Suplico que también Me saludes a la tuya Y es que lo que tú me hiciste No es peor que una ventana Mira que jugar conmigo Yo que tanto te agradezco Yo que tanto te agradezco Y me saludas a la tuya Y me saludas a la tuya Y me saludas a la tuya Un grito de las solteras Gracias, gracias Un fuerte aplauso para estos inútiles Un aplauso para estos inútiles Y me saludas a la tuya Es un abauso para estos inúmuxes No me vengas, no me encuentro un pecho, estaba aquí, vieron, pues conozco bien tu modo. No te hagas el educado, si estás queriendo conmigo, atázate ahora, aquí hay todos. Tiene el respeto, déjate de cosas. Y hazme, te lo ruego, las proposiciones más indecorosas. ¿Cómo dice? Pierdeme el respeto, mi querido amigo. Te muero de ganas, porque se apapachen tu cuerpo y el mío. Y arriba está el guarito. Un aplauso para los caballeros que están en el pase. No me vengas con el cuento, yo soy caballero, pues conozco bien tu modo. No te hagas el educado, si estás queriendo conmigo, atázate ahora, aquí hay modo. Pierdeme el respeto, déjate de cosas. Y hazme, te lo ruego, las proposiciones más indecorosas. Pierdeme el respeto, mi querido amigo. Pierdeme el respeto, mi querido amigo. Pierdeme el respeto, conozco bien tu amor. Pierdeme el respeto, mi querido amigo. Pierdeme, mira la propuesta, mi querido amigo. que tontamente, siempre era un bien, desgraciadamente, hoy fue diferente, me topé con alguien, y como dice, tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé, cuatro veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé, cuatro veces, y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, hoy quiero volverlo a hacer, me estás soñando inútil, pero puras vergüenzas contigo, mi chile, cuatro veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces que me quieres, y que me perdones, pero lo que tú hagas, no me importa más, ¿Cómo dice? La primera por quinientos, la segunda por trescientos, la tercera yo pagué. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. Y después te engañé, y después te engañé, tres veces, hoy quiero volverlo a ser. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¿Estás soñando Inútil? ¡A lo que se un maloncho! ¡Jajaja! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!